Música Si bien siempre quise ser mamá, joven, tenía ese miedo de desencontrarme con el fútbol o tener que dejarlo por ser mamá. Compañeras sucedió que ellas pensaban que yo iba a dejar, no podían creer, o sea, yo iba con mi panza de ocho meses y ellas no podían creer que yo estuviera haciendo entrenar. Me jodían y me decían, vos vas a empezar trabajo de parto acá, en la cancha, no, no puede ser que sigas viniendo. Hoy en día estoy con todas juveniles y es una locura, llevar a Benny al vestuario, ellos se adaptan a todo el vestuario para que yo esté cómoda. Si tengo que darle el biberón, llego a calientamemas, cuando me tengo que duchar, por ejemplo, o me lo bicho a una o va a las duchas con nosotros. Es todo como que bueno, Benny es parte de esto y estuvo en la panza con su mamá en la hora de entrenar y ellos lo asocian a eso, que es uno más de nosotros y lo alzan en brazos, entran a la cancha con ellas. O sea, fue uno de mis miedos, el tema de la lactancia, porque sé que es, o sea, demanda, demanda libre y cuando lo bicho a la pecho vos la tenés que dar. Y tal, busqué, me asesoré con asesoras de lactancia, voy a talleres y eso y tal, y lo que hago es me extraigo leche con el extractor, guardo en recipientes, le doy, el fútbol me hace muy feliz. Y compartirlo con él es algo único. O sea, podés jugar al fútbol y podés ser mamá, no te va a impedir, al contrario, te va a abrir muchas más puertas, te va a hacer crecer mucho más. Sí, en realidad no fue fácil, por momento, no sé si te frustrabas, pero era como encontrarle el acomodo de cómo lo hago. Por suerte los tres son unos apasionados, también, ¿no? Creo que un poco, no sé si los arrastré, pero creo que los llevé un poco de la mano eso también, de que hoy Nathan, por ejemplo, está conmigo en los entrenamientos, está conmigo en los partidos, y bueno, y ese que el Tatiana llevaron el mismo ritmo. Bueno, hoy son los tres que juegan al fútbol. El fútbol es importante en la vida de uno, cuando uno lo empieza a aplicar, a sentirlo, a amarlo, que no nos impida ser madre, que no nos deje ser jugador de fútbol, porque es difícil, pero no imposible. Tratar de organizarse, y madre eso siempre, o sea, ponen, yo en mi caso trabajo, juego al fútbol, soy madre, y aparte también para que tu hijo vea que vos, a ver, que no hay barreras, que vos podés hacer las cosas, ¿entendés?, que nada es imposible. Yo en mi caso empecé que es grande jugar al fútbol, ¿no?, y que él vea, bueno, mirá, mi madre lo puede hacer, ¿por qué yo no? Son niños, y está ahí como niño, te dice, ay, mamá, atajaste horrible, ay, mamá, justo entrate vos y te hicieron el gol, o sea, cosas que vos decís, ah, o sea, a ver, no atajo más, ¿entendés?, claro, está buenísimo, porque, o sea, a ver, mi posición, yo soy golera, y él juega, ¿no?, y tanto nos criticamos uno al otro, porque, o sea, y nos enseñamos cosas, ¿no?, porque yo a veces aprendo de él, aunque no creas, porque es chiquito, como pegar a la pelota, un montón de cosas, que está, no, bueno, en el tiempo de pandemia, me acuerdo que estábamos los dos sin practicar, y está, agarramos la pelota, nos íbamos, yo me llevaba los guantes, y los campeones, y bueno, y empateamos entre nosotros. Lo hice al revés, yo lo mío fue, siempre me gustó el fútbol de chica, siempre, y como no lo pude hacer de chica, lo decidí hacer de grande. Me animé y tal, era solo animarme, y también los tiempos que, para ser madre y para jugar al fútbol, porque tenés que ir a entrenar, y para ser mamá tenés que estar con ellos, acompañarlos siempre, y estar ahí, que el liceo, que la casa, porque siempre fui yo a verlos a ellos, siempre los acompañé cuando ellos jugaban, siempre iba a verlos, siempre estuve con ellos ahí, los llevaba a entrenar y todo, y ahora que ellos me vayan a ver a mí, está de mal, está, está muy bueno. A veces me dicen que soy media mala, porque, porque de verdad, a veces soy media mala, pero hay a veces, como ayer jugué y salí, me dijeron, mamá, qué partido que hiciste. No es una oficina que vos podés ir igual y seguir hasta el último día, hasta la semana anterior, como podría ser mi caso, por ejemplo. Ellas tienen que dejar de jugar, entonces lo ven como algo más, más lejano, y como hoy por hoy, también los primeros embarazos se están dando, este, en edades más, no tan tempranas, sino más, más lejanas, lo ven como algo viable, hacer una carrera, y bueno, después de los 30 y algo, poder ser madre. Es como algo que se va proyectando, y que estaría bueno que también hasta se hable más del tema. Estaría buenísimo prepararnos más, todos los integrantes del staff, prepararnos para esa situación, para una contención mucho más alta, y acompañar. Que no sea que, ah, estoy embarazada y tengo que dejar de ir primero, y lo más lindo que le podemos dejar a un hijo es que nos vea disfrutar lo que hacemos. ¡Gracias!